Aquí con el campeón Carlos Zárate que nos va a hablar detalles del torneo José Suleiman. Buenas tardes amigos, pues sí, quiero hacer la invitación a todos los gimnasios de Vox para este cuarto torneo José Suleiman que estamos promoviendo. Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de julio y dará inicio el 14 de julio. Estamos aquí en la comisión de Vox el día viernes y lunes para hacer las inscripciones. Los requisitos son acta de nacimiento, IFE si son mayores de edad, carta de tutor si son menores, examen médico y una fotografía. Por favor, inicie en esta carrera de Vox iniciándose el torneo José Suleiman. Muchas gracias, los espero.